¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenzi, esto es The Binding of Isaac y me ha tocado jugar con Magui en la partida aleatoria. En fin, lo que voy a hacer hoy es volver al primer reto que intenté, es decir, si veo la sala del jefe antes de coger todos los objetos o antes de terminar con el piso, mejor dicho, tengo que entrar y tengo que pasar al siguiente piso. Lo que haya pasado, lo que haya pasado, haya hecho lo que haya hecho. Así que, en fin, ya he visto unos cuantos retos que me habéis propuesto, ya he visto algunas cosas que me habéis puesto, retos interesantes, digamos, pero en fin, y los iré haciendo. Iré, bueno, haciendo, iré intentándolos, intentaré unos cuantos de ellos. Algunos son interesantes y creo que pueden ser divertidos, algunos creo que son demasiado para mí, creo que me sobreestimáis o algo, no veis mis partidas, soy incapaz de hacer las cosas bien. Así que, creo que el vídeo duraría unos... Oh, Dios, mierda, genial, bien. Duraría unos dos minutos, ¿por qué ha hecho ese quiebre tan raro? Y si hiciese eso. Pero bueno, es lo que pasó en el último vídeo, ¿verdad? Creo que quedó claro, así que... Así que, en fin, los iré intentando, pero... Pero poco a poco, como ya sabéis, también quiero... Estoy haciéndolo fatal. Como ya sabéis, también me gustaría llegar a hacer... Llegar a... A conseguir los retos de no sufrir daño, lo cual es bastante irónico, ¿verdad? Así que... Así que, en fin... Paciencia con ello, paciencia con todo. Creo que cada día haré un poco lo que más me apetezca, ¿no? Me lo voy a llevar. Porque si me centro en los retos de no sufrir daño, me voy a desesperar. Me habéis dicho que empiece una partida y que... Además, me lo habéis dicho varios. Que empiece una partida y que si no... Si sufro daño en la... Llegado el nivel, en este caso, en las cavernas. Llegado el nivel en el que... Oh, cuidado, cuidado. No, 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 no. En serio, en serio, ahora me hago daño con la explosión. No pensé que pillase tan cerca. Nunca me acuerdo de cómo de cerca pilla eso. En fin, lo estoy haciendo de pena, pero... ¿De qué estaba hablando? Así me habéis dicho que empiece una partida y llegada a las... Las cavernas. Si sufro daño, me mate y vuelva a empezar y lo haga unas tres veces por vídeo o algo así. Es un método y no dudo de que habrá mucha gente que lo haya hecho así, pero no sé si es lo más apropiado a la hora de hacer un vídeo sobre el juego, andar haciendo eso. No descarto hacerlo y quizá lo haga en algún momento. O sea, quizá termine haciéndolo, pero no me sentiría muy a gusto haciendo eso y haciéndoslo ver. Pero si os gusta, si estáis dispuestos, vale, tenemos el super fan, super meat boy, así que vamos a recogerlo. Esto mejora todos nuestros stats, así que está bien. Vamos a poner una bomba aquí y nuestra habitación secreta aquí y, en fin, se me ha olvidado totalmente el reto, pero supongo que ahora se me permitía entrar a la habitación del ítem antes de yo. Si estaba en la misma habitación que el monstruo, se me permitía, ¿verdad? No ha sido trampa. En fin, ha sido un buen ítem el que he recogido, así que debería... ¿Por qué estoy...? ¿Por qué no estoy esquivando nada? Así que debería ayudarme. Debería ser capaz de ayudarme bastante. Y no ha sido trampa, porque estaba en la misma habitación que el acceso al monstruo. Siento que quedan muchas cosas sin definir en este reto, así que me las iré inventando sobre la marcha. Una de ellas ha sido esta. Vamos, muere. Gracias. En fin, estoy jugando de pena, así que, obviamente, lo de no sufrir daño, como de costumbre, lo veo muy lejos. Vamos a recoger esto, otra mejora de vida y vamos a pasar al siguiente piso con Maggi, como de costumbre. Seguramente acumulemos unas cuantas mejoras de vida. Lo que ahora necesito son... No, 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 no. Quita. Eso es. Lo que ahora necesito son llaves, así que estaría bien conseguirlas, por favor. Vamos a recoger esto y vamos a utilizarlo, porque no... Estelepil se ha vuelto a la habitación anterior. Voy a recoger el mundo. No recuerdo lo que había opinado sobre la carta del mundo en la partida anterior, en el reto anterior. No recuerdo si había salido, pero tengo la sensación de que sí. Y dije algo sobre ella, de que si la usaba, pues tenía que ir directamente... No sé, ¿estaba prohibido utilizar la carta del mundo? No lo sé. No lo sé. Creo que solo debería utilizarla llegado... Creo que la puedo usar si he encontrado el ítem antes, solamente. Pero si la uso, tengo que ir al monstruo. Ese debería ser el reto, supongo. Si uso la carta del mundo, tengo que ir al monstruo. Tengo que ir al jefe y no puedo usarla para buscar el ítem. Así que esa es la regla que debí inventarme en su momento y que, en cualquier caso, digo ahora. Vale, vamos. Así que veremos qué tal. Vale, y me acabo de dar cuenta. Aquí está el monstruo, así que nos quedamos sin esta habitación del ítem. Sin la habitación del ítem de este piso. Una gran pérdida, pero es lo que hay. Así que vamos a intentar terminar con él lo mejor que podamos. Y no deberíamos tener muchísimos problemas. Se trata de hambre, el primero de los jinetes. Y ahora mismo, gracias a Superfund, pues hago un daño bueno para el primer piso. No es que vayamos a ir sobrados ya el resto del juego, pero para este primer piso, o primer grupo de pisos, las... El sótano, perdón, pues hago un daño aceptable. Lo que no es aceptable es mi velocidad. Como de costumbre con Magui, me siento muy lento. Y eso, que superfan, si no me equivoco, nos subió uno de velocidad. En fin. Había uno de los retos que me propusisteis de siempre que llegue a un pacto, por narices, coger un ítem. Es interesante, simplemente el tema es que a veces no consigo pactos, pero tengo que intentarlo en algún momento. Y de hecho podría, ¿por qué no he...? Oh, Dios mío. He entrado y estaba hablando de que estaba obligado, pero ahora no. De ese reto de estar obligado a recoger un ítem, pero ahora no. Y de algún modo he pensado que ahora no tenía que cogerlo. Y me he ido sin recoger nada. Vale, genial. Esto es lo que pasa. Qué bien, gracias por violarme ahí. Esto es lo que pasa cuando me planteo siquiera intentar el reto de no sufrir daño. Vale, vamos. Gracias. La cosa es que aparentemente no es tan difícil de conseguir no sufrir daño. Conseguir el desafío de no sufrir daño en estos pisos. Según las estadísticas de Steam, un montonazo de gente ha conseguido esos logros. Así que, no sé. No lo entiendo. En teoría he hecho cosas más difíciles que menos gente tiene. Y no me refiero a esos logros aburridos o lo que sea tediosos que tiene muy poca gente, pero porque son un rollo. Sino cosas que en teoría son difíciles. Y... En fin, tampoco quiero ponerme aquí a hablar de logros. Vale, tenemos esto. Y me voy a llevar. Me voy a seguir llevando el corazón. Oh, Dios. Tenía que haber recogido el clavo. Mira que hace veces que no sale. Y mira que me gusta. Y... Y en fin, tuve ese despiste de no tengo que fijarme en nada. Y me fui sin más. Bastante mal. Bastante mal por mi parte. Vale, tenemos otra llave. Aquí tenemos la habitación del desafío. Vamos a entrar y... Sí, desde luego lo quiero. Porque con todas... Wow. Con lo probable que es que me esté saltando ítems. En... En esta partida. Con lo probable que es quedarme sin los ítems de un piso. Pues... Desde luego me viene bien todo lo que pueda rapiñar por ahí. Cualquier ítem que pueda recoger. Pero además ha sido una mejora de velocidad. Entre otras cosas. Velocidad y rango, si no me equivoco. Así que... Así que me viene bien. Porque me estaba quejando de la velocidad... De... De Maggi. Vamos. Mátalos uno por uno. Y... Solo quedas tú. Y luego queda el tercer grupo de enemigos. Si no me equivoco. Si no... Llevo mal la cuenta. Y sí. Aquí los tenemos. Bien. Vamos. Muere. Gracias. Y no debería ser muy difícil. Vamos. Por favor. A ver. ¿Qué te pasa? Gracias. Así que... En fin. Vamos a... Esperad un segundo. Gracias. Y... Estaba reajustándome por ahí. Y... Vamos a poner una bomba aquí. No tengo bombas. ¿Por qué me doy la vuelta y voy hasta el sitio antes de mirar si tengo bombas? No lo sé. Es algo que hago. Y aquí está la tienda y el monstruo de nuevo. Así que... Nos quedamos sin... Sin nada. Porque en la tienda en realidad no tengo... Bueno, no. La habitación del ítem ya ha estado. Y no me interesaba. No sé por qué. Como no lo recogí, pues... Interpretaba como que no había estado. Pero en fin. Aquí tenemos al monstruo. Y... Vamos a entrar. A luchar contra él. Simplemente. Así que recogemos la llave. No voy a ir a la tienda. Y vamos a entrar. De quien se trata. De The Blighted Obum. Así que vamos a intentar... Acabar con él. En cuanto podamos. Sin pisar su mierda. Es decir, ya no debería ser... Oh, no, no. No haces por ahí. Tramposillo. No debería ser muy difícil. Y en el momento en que lo hagamos, solo tenemos que... Bien. Que cubrirnos de ese otro. Y tenemos el ahorcado. Me voy a seguir llevando el mundo en su lugar. Vamos al siguiente piso. Lo bueno que tiene este reto es que... Por lo general... Hace que la partida sea un poco más rápida. Así que... Creo que debería usarlo cuando tenga prisa. Como... Genial. Bien. Maravilloso. Ni siquiera lo has intentado. Como excusa. En plan... Hoy tengo un poco de prisa. Así que... Voy a hacer el reto de... Tener que entrar al monstruo. Y... Ya está. En fin. Vale. Vamos a situarnos aquí. Y vamos a disparar tranquilamente. Mientras no hagan trampa y se salgan por las esquinillas. Todo es... Ya ha sido decirlo. Y... Ahí está. Vale. 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 No te acerques más de la cuenta. Gracias. Eso no lo puedo recoger. Y aquí sí que no. Hay esquinilla que valga. Vale. No entréis por ahí. No entréis por ahí. Gracias. Y vamos a... Seguir. Vamos. Venga. Gracias. Y... Eso es. Mientras se queden... Mientras dejen huecos entre nosotros. Está bien. Y... Quítate... Oh, Dios. Esto... No, ha sido estúpido. Ha sido horrible. ¿Por qué cometo esas cagadas? ¿Por qué lo hago? En fin. Empiezo a pensar... Wow. Esto va a sonar a excusa, como siempre. Pero es lo de siempre. Cuando juego las pocas partidas que he hecho sin grabarlo. Un poco en plan... Sin intentar conseguir nada para no grabarlo y demás. Tengo la sensación de jugar mejor. Bueno, no es solo una sensación. O sea, avanzo muchísimo más rápido. Y sin duda juego mejor. Así que... ¿Cómo puedo hacer eso mientras grabo? ¿Por qué me distraigo tanto? ¿Por qué hablar me distrae tanto? Empiezo a pensar que a lo mejor también influye. Ya lo he dicho muchas veces. Pero también es algo que he comprobado. El tamaño de la pantalla. Juego a pantalla completa. Me acostumbré a jugar así. Por grabarlo con el formato correcto y demás. Y... Y por tener esos bordecillos con dibujos de Isaac. Pero empiezo a pensar que... Debería sacrificar esos bordes y jugar... A... A... En ventana. En modo ventana. Donde me cuesta menos ver las cosas. Me despisto menos. Y... Y juego... Mejor. Pero en fin. Es lo típico. Ahora lo que pienso es... Por un lado no quiero cambiarlo. ¿Vale? Pero por otro lado... O sea, por un lado... Perdón. No quiero cambiarlo por la presentación. Porque no cambio la presentación de... Oh, venga por aquí. Porque no cambio la presentación de... De los vídeos y demás. Por otro lado no quiero cambiarlo. Porque lo que pienso es... Si ahora lo cambio... Y sigo jugando igual. La gente va a pensar que... Que soy un... Puto trollero. Así que... Así que... Lo dejo como está. Y ya está. Si la gente le da igual. Que pierda. Están acostumbrados. Y... Y al final... Wow. Bien. Y al final... Bueno. No también. Tengo mucho miedo. Y al final pues... Termino por no cambiarlo. Así que... Así que en fin. No sé. Bien. Genial. Al final. Después de esquivar esas cosas. No sé cómo. Me llevo el golpe aquí. Genial. ¿Había más moscas de las que... Ah, no. No había más de las que... De las que cabían. Estoy... O sea. Quería decir que me pareció que había más moscas que mierdas en el suelo. Pero... Siguen con el reparto justo de cada mosca su mierda. Vamos a poner aquí una... Una bomba. Y vamos a ver... No. No está aquí. Vale. Podría haberlo puesto aquí. Y aquí está la habitación del ítem. Así que... Por lo menos en este piso me llevaré el ítem. No he encontrado aún el monstruo. Y... Una vez encuentre el ítem. La verdad es que me gustaría encontrar pronto el monstruo. Es una cosa curiosa también de este reto. Normalmente quiero explorar las habitaciones enteras. Pero si estoy en este reto. En el momento que encuentro el ítem. Es como que quiero encontrar el monstruo. Ya me da igual lo demás. Estoy escuchando un ruido muy raro. Que viene... Proviene de algún piso vecino. No logro identificar qué es. Y tampoco logro identificar si se escuchará en el vídeo. Espero que no. Pero no puedo saberlo. No creo que se escuche la verdad. Bien. No me voy a llevar Game Kid. Así que vamos a seguir avanzando. No me lo voy a llevar porque... Me vendría bien una bomba aquí. La bomba que he gastado antes. Entonces... No me lo voy a llevar porque... En fin. Ya sabéis. Prefiero la estrategia de recuperar vida. Vale. Sigue colocándote ahí. Y ahora que solo queda uno. Que está haciendo la trampa de la esquinilla. Pues vamos a... Matarlo. La verdad es que aquí todo el mundo hace la trampa de la esquinilla. Yo la hago en los pinchos. Estos bichos la hacen para salirse de sus... Zonas. Designadas. En fin. Bastante... Wow. Bastante tramposo todo el mundo. Vamos. Bien. Bien. Que te suicides es perfecto. Vale. Vale. Me... Eso está... Bien. Y lo que voy a hacer va a ser volver un momento para romper esa roca azul que había más atrás. Aquí está. No sé por qué digo que son azules. Son grises. Pero bueno. No pasa nada. Y... Bien. Eso me da un corazón postizo. Y vamos a seguir. Vamos. Por aquí el monstruo tiene que estar cerca. La verdad es... Poco probable que nos quede mucho. Aunque creo que se trataba de una maldición del perdido. Así que... Eso hará que el piso sea más grande. Y supongo que eso explica que hayamos dado tantas vueltas sin encontrar ni el monstruo ni el... Ni la habitación del ítem. Hemos tardado en encontrar la habitación del ítem. Aunque la verdad es que hemos tardado porque me fui por el lado... No. Oh, Dios. Por el lado incorrecto. Si hubiese ido hacia la derecha al empezar habría llegado en un momento. Habría llegado bastante rápido. Así que lo que estoy diciendo tampoco tiene mucha importancia. Vamos. Muere. Por favor. Gracias. Y vamos a seguir aquí hasta el monstruo. Al fin. Vamos a romper esto. Y vamos a ir a por el monstruo directamente. Y se trata de peste. Así que... La parte buena. Que cuando la venzamos. Asumo que la venceremos. Eso espero. No, no, no. No te metas aquí. Porque... Oh, Dios. Me meto ahí. Lo veo venir. Y me meto ahí. Cuando la venzamos. Que empiezo a decir... Empiezo a pensar que no debería asumir nunca nada. Nunca. Pues... Si consigo vencerla... Conseguiremos un cubo de carne de nivel 2. Así que tendremos un pequeño ayudante. Un pequeño... Apoyo a nuestra... Fuerza. De disparo. Vale. A nuestra fuerza ofensiva. Lo cual no está mal. El problema es... Oh, Dios. El problema es que ahora mismo los esbirros que suelta me están... Volviendo... Demasiado... Oh, no. Por fijarme en el gusano de abajo. Me están volviendo demasiado loco y... Y no estoy muy seguro... De... De ir a terminar bien. Porque estoy perdiendo un montón de vida. Un montón para mi gusto. Y... Y además... Yo pensé que hacía más daño. Yo pensé que... Como decía... Que llevábamos bien el daño. Ya sé que dije para estar en el sótano. Pero bueno... No pensé que fuese a cambiar tanto. Llegado al monstruo de las cavernas. La verdad. Vale. Entramos en la segunda fase de la batalla. Así que antes de seguir... Lo que voy a hacer va a ser... Terminar con los esbirros. Para que no molesten tanto. Y... Bien. Por suerte. Este peste está poniendo de su parte. Bueno. No está poniendo tanto de su parte. Pensé que no estaba soltando siquiera más moscas. Pero en cualquier caso... Segunda fase de la batalla. Más sencillo. Es más fácil terminar con las moscas. Y peste de algún modo no es tan agresiva como en la primera parte. Así que... Así que vamos a terminar. Por favor. Vamos a terminar con ella. Y llevarnos nuestro cubo de carne. Vamos. Por ahora solo me he saltado un ítem. Si no me equivoco. El problema es que los otros ítems que no me he saltado. Pues muchos de ellos no han sido gran cosa. No me han interesado. Y aquí estamos con Krampus. Así que... Posibilidades... Bueno. Si adquiero habilidades básicas de esquive. Si adquiero reflejos humanos en lugar de, yo que sé, de los reflejos de una piedra. Seré capaz de pasármelo sin demasiado problema. Si sigo igual, pues no. Si sigo igual, pues moriré. Y ahí tenéis la prueba. Pero en fin. En principio debería pasármelo. Así que... Así que... Veamos si lo conseguimos. Y entonces tendremos de nuevo otra pequeña ayuda. En cuanto a daño. Otra pequeña ayuda a nuestra ofensa. Vamos. A nuestra capacidad ofensiva. Así que estaría bastante bien. Venga. Queda poco. Y... La verdad es que Krampus hay momentos en que me alegro de que salga. Muy poquitos. Pero la mayoría de las veces, a pesar de que si lo vences... Y tampoco es que sea tan difícil. Asumámoslo. Lo que pasa que yo apesto. Si lo vences, te da un ítem gratis. Que no vas a tener que hacer un pacto. Muchas veces no quiero que salga. Vaya. La maldición de la oscuridad. En fin. Vamos a avanzar en cualquier dirección. Y intentemos... No, no dejes que te den golpes. Oh, Dios. Vale. Vamos a avanzar en cualquier dirección, decía. E intentemos encontrar pronto la habitación del ítem. Estaría bien. Y luego del jefe. En fin. De nuevo. Ya he arruinado mi posibilidad de no sufrir daño. En fin. Lo que sí que es verdad. Y ya he visto comentado en muchos sitios. Es que esos desafíos de no sufrir daño. Eran más fáciles antes de la expansión. Antes de Breath of the Lam. Porque no había las versiones difíciles de los pisos. Al fin y al cabo, la necrópolis. Se supone que es la versión difícil de las profundidades. Y demás. Y en fin. En el momento que añadieron la expansión. Pues todo eso se volvió más complicadillo. Así que. Eso es una pequeña putada. Al igual que completar la colección de ítems. Se volvió más difícil. En muchos sitios de hecho recomiendan. Siguen recomendando. Jugar. Conseguir todo. Del juego básico. Antes de instalar la expansión. Si lo que quieres es. Ir en plan completista. Para conseguirlo todo. Si lo que quieres es simplemente jugar sin más. Te da igual completar. No, no, no. ¿Por qué me dejáis? No, Dios. En un momento me quitáis un montón de vida. Por atraparme. Si lo que quieres es. Simplemente jugar sin más. Como decía. Sin molestarte en conseguirlo todo. Pues obviamente yo creo que deberías. Instalar la expansión lo antes posible. Porque. Añade un montón de contenido. Y la verdad es que hace las partidas muy interesantes. Sobre todo. Ahora que está un poco equilibrada. Porque al principio. Os recuerdo que era. Muy complicadilla. No voy a entrar. No voy a entrar. Pero vamos a por el monstruo. Y se trata de guerra. La versión oscurilla. ¿Estaría bien vencerla? No sé si voy a ser capaz. Porque. Me siento muy inútil. Ahora mismo. Pero. Guau. Estaría bien vencerla. Así que. Así que. Guau. No me dejes bombas por ahí. Sucia perra. Si la vencemos. Conseguiremos un niño de carne. Lo cual está bastante bien. Bastante. Bastante bien. Y. Bien. 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 Vamos a terminar con la segunda fase. Me alegro ahora de haber recogido estas mejoras de velocidad. Porque. Si no fuera por ellas. Con Maggi. Esto sería bastante. Poco probable. De conseguir. No voy a decir imposible. Pero. Bastante difícil. Bien. 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 Vamos a mejorar nuestro cubo de carne. Ahora tendremos un pequeño niño de carne a nuestra imagen y semejanza. Y vamos a continuar al siguiente piso de las profundidades. Vale. Tenemos un corazón temporal. Así que. Lo recogeré ahora. Supongo que sí. Porque cuando encuentre el monstruo. Lo que voy a tener que hacer es. Entrar. A luchar contra él. Quiera o no. Así que no me queda más remedio. Que recoger esto ahora. Tenemos el ahorcado. De hecho lo voy a utilizar. Para recogerlo. Y vamos a. A seguir. Tenía que haber usado el ahorcado aquí. Tengo miedo. Tengo. Mucho miedo. No. 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 Dios. ¿Por qué? Déjame. Máscara. No puedo esconderme. Vale. Me voy a quedar aquí. Voy a dejar que el chico de carne se ocupe de las cosas. No. No. No se puede así. No se puede así. Vale. No. No. Parece que no puedo dejar que el chico de carne se ocupe de las cosas. Así que. Porque está empeñado en luchar contra las máscaras. No sabe que no se puede. A lo mejor se la quiere poner. Se cree Jim Carrey. Y cree que le va a dar poderes sexuales. Vamos a. Intentar hacerlo nosotros mismos. Al final. Esto nos enseña una valiosa lección. Y es que no podemos confiar en que otra gente. Haga el trabajo sucio por nosotros. Tenemos que hacer nosotros el propio. Nuestro propio trabajo sucio. Y quizás recibir un poquito de ayuda. ¿Por qué he entrado? No lo sé. En fin. Da igual porque es. Sigo teniendo llaves. Voy a comprar esto. Y me voy de aquí. He perdido el corazón temporal. Ha sido bastante. Horrible. Horrible. Es la palabra. Vamos a seguir. Y. Veremos. Qué. Pasa. Y probablemente lo que pase sea que muera pronto. Pero. En fin. Chico de carne. Ayúdame por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Y ahora hace explotar eso. Vamos. Eso es. Bueno. Creo que lo he hecho yo en realidad. Pero. No importa. No importa. Iba a decir. Aquí está el monstruo. Pero no está el monstruo. No sé por qué. Por un momento lo he. Lo he dicho. Además. Todavía podría encontrar una habitación del. Del item. O venga. La habitación de este piso del item. Así que no sé por qué. De algún modo deseo que salga el monstruo. Creo que lo que pasa es que deseo que termine mi agonía. Digo. Bah. Sí. Total. Voy. Genial. Voy a perder siempre. Así que por qué. No. Venga. Por favor. Deja de lanzarte contra ellos. Voy a perder siempre de la forma más tremenda. Así que por qué no morir ahora mismo. Creo que gran parte de mis muertes es eso. Vamos a recoger las bombas. Y vamos a seguir. Aquí está la habitación del item. Así que bien. Bien. Me alegro. De haberlo. Encontrado. Venga. Vamos. Me alegro de haberlo encontrado. Antes de llegar al monstruo. Voy a necesitar. Bueno. Voy a necesitar esta ayuda. No. Vale. Iba a decir. Voy a necesitar esta ayuda. Pero. Dado que los últimos ítems que he encontrado eran activos. Y no me los he llevado. Pues tampoco. Vale. Es toque venenoso. Y no me los he llevado. Desde luego. Puede que lo necesite. Tampoco es algo que me. O sea. Puede que me ayude. Pero tampoco es algo que quiera. Con todas mis fuerzas. Porque ya sabéis lo que pasa. Toque venenoso. Depende de que te hagan daño. No me gusta. Depender. De que me hagan daño. Así que. Vale. Recuperemos un poco más de vida. Y vamos a poner una bomba aquí. Chaval. No la muevas. Que eres muy. Muy puñetero con eso. Y. Vale. Vale. No. 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 Quítate de aquí. Chaval. Céntrate en matar. A esos bichos. Vale. También puedo abrir este cofre. Así que. Seguramente. Lo haga. Vale. Mátalo tú. Vamos a poner una bomba aquí. Y. Vamos a. Abrir el cofre. Como decía. Ya recupero la bomba. Algo de dinero. Y. Si consigo. 15 monedas. Estaría bien ir a por la brújula. Aunque. Ahora que lo pienso. Que había dicho de la brújula. En este reto. Estaba prohibida. O estaba. En fin. Da igual. Porque ya no hay más habitaciones de élite. Así que puedo comprarla. Esa es mi nuevo. Es mi nuevo razonamiento. Puedo comprar la brújula. Porque ya no hay más habitaciones. Del ítem. En cualquier caso. También tengo la carta del mundo. Que utilizaré. Oh. Qué interesante. Tengo la carta del mundo. Que utilizaré. Vamos a intentar pasar bien. Que utilizaré. En. En cuanto pueda. En cuanto. Me venga bien. No la voy a usar aquí. Obviamente. Podría utilizarla ya. Pero creo que me compensará más. Usarla. En. En el futuro. Vale. Casi me da eso. Aún así. Y vamos a. Ir por aquí. Además. Tengo 17 monedas. Así que sí. ¿Por qué no comprar la brújula? Vamos. A. Comprarla. Bien. Esto nos indicará. Donde están. Las habitaciones. Importantes. Así que vamos por aquí. Sería. Wow. Sería el camino correcto. Y el único camino que nos queda. Recojo la llave. Y vamos a seguir. No. 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 Incluso. Venga hombre. Ni siquiera volando. Voy a esquivar. Las cosas. Ni siquiera puedo hacerlo volando. En fin. El chico de carne sigue empeñado en matar a las máscaras. No se da cuenta de que no se puede. Así que. Así que tampoco voy a conseguir gran cosa. Vamos. Bien. Y. Vamos. El monstruo está cerca. Tampoco es que me vaya a ahorrar mucho. En este caso con la brújula. Porque solo quedaba un camino que me iba a encontrar sí o sí de esta manera. Pero. Eh. Wow. Pero. Eh. En fin. La. Oh. Genial. La cosa es. Me va a llegar a servir de algo la brújula. Me va a llegar a servir de algo la carta del mundo. La respuesta es seguramente no. Porque no creo ahora mismo que me pase a mamá. Además se trata de la versión azul de mamá. La versión más difícil de mamá. Así que. Así que no. 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 No creo que. Que me lo pase. No ser que me quede aquí. Pero. Y deje que el bebé azul se encargue de todo. Pero eso solo hará que mamá termine pisando ahí. Así que. Ni siquiera ahí estaré a salvo. Me quedan dos toques. Y es muy probable que muera muy pronto. Vamos. Desde luego no tengo esperanzas. Así que os recuerdo. Si os gusta esta serie. Si queréis que siga con The Band of Isaac. Por favor. Dadle a me gusta. Me ayuda a saberlo. Me ayuda a seguir haciendo vídeos. Y. El bebé. El bebé azul. Iba a decir. El chico de carne. Perdón. Está pasando de todo. Llevo un tiempo llamándolo bebé azul. O me he equivocado solo ahora. En fin. Y ha sido un desastre de partida. No me ha gustado. Mi rendimiento. No estoy satisfecho. Pero eso es todo por hoy. Como siempre. Gracias por verme. Soy Pesency. Y lo seguiremos intentando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!